¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tienes un negocio, un supermercado y quieres poner un audio de fondo, también lo hacemos. Así que amigos míos, con toda la música que usted quiera, obviamente de fondo. Vamos aquí a las canciones en el pub de Lalo. Este es un pub tal y cual lo hacemos cantando en un pub, ahora directamente en tu celular, en tu televisor, en tu casa.